No sé qué pasó Otro amor que de repente fracasó En mi cuarto está lloviendo y afuera está el sol Ey, ey, dime qué pasó Si fui quien falló Sorry por ser yo, ey Y no seré el hombre que te merecías Yo quizás maduré, pero en otra vida Nadie estaba listo pa' una despedida Una despedida Y ahora toca un verano sin ti Lo estoy pasando bien, no te voy a mentir Pero a veces tu nombre no me deja dormir Pensando en todos los planes que hicimos Pero así fue el latino Ey, tú sabes cómo soy, bebé Yo casi no jangueo y ahora salgo todos los días Pa' ver si te veo Aunque sea de lejito con la hoca y el perreo Mañana voy a terapia, hoy vi parte de Teo Otro mensaje que activo y no envío Pero por si acaso lo guardo en mi nota Alejandro San con el corazón partido Y yo con el alma rota Tantos consejos de amor que haya dado Pero parece que en mí no funciona Tal vez alguien ya te ha enamorado No duele no ser esa persona Ya no son mis chistes los que te dan gracia De no ser la razón de tu sonrisa Ya no hay más regueros dentro de la casa Ni a tardes se dejen Ibiza ¿A dónde habrá ido aquella mirada? Que sin palabras todo me decía Seguro que ya no me imaginaba Lo que se sentía, ni cómo sería Un verano sin ti Un verano sin ti Un verano sin ti Un verano sin ti Un verano sin ti